Actualmente el sistema que tenemos en la ciudad es lo que sirve más que nada, es como una prueba y hay un control que hace la policía, pero no es un monitoreo los 365 días del año, las 24 horas del día, como es los lugares modelo que hemos visitado en Tigre y es lo que aspiramos con el proyecto que ingresamos nosotros es que aprovechando la necesidad que también tiene la municipalidad para hacer un monitoreo para los problemas cotidianos que tiene de tránsito y un montón de problemas que se dan compartir estas cuestiones con la policía y ver que el monitoreo se financie y se realice en todo momento. Así que es lo que se aspira, es de ampliar el radio de las cámaras con una mayor inversión y que sea un monitoreo permanente. Así que bueno, el proyecto lo presentamos, no sé cómo ya sabés, el año pasado, ya hay una decisión también del Ejecutivo que lo quiere hacer, presentaron otro proyecto, el oficialismo, en el cual, en síntesis, ellos quieren establecer el centro de monitoreo pero no hablan de una modificación del rol del personal municipal que nosotros entendemos que es necesario. Bueno, esa discusión todavía no la hemos tenido en comisión, pero bueno, es una de las diferencias que hay entre ambos proyectos. Así que bueno, la realidad está que lo que aspiramos es que a la brevedad se pueda instalar, obviamente con la mayor cantidad posible de cantidad de cámaras y que el monitoreo sea permanente. Ahora, hay un convenio en la provincia con una empresa que es la que repara las cámaras en la ciudad cada vez que se rompen. ¿Cuánto hará que están rotas estas cámaras? ¿Ustedes saben cuánto hace que están rotas? ¿Cuántas hay rotas en realidad? ¿Cuántas funcionan bien? ¿Por qué esta gente no viene a repararlas? ¿Conocen algo ustedes de esto? Nosotros, yo te hablo puntualmente, cuando presenté el proyecto de parte del bloque y en distintas oportunidades que he tenido, te diría, con el anterior jefe de la policía departamental y con el actual jefe. Y las cámaras, digamos, nosotros siempre tuvimos conocimiento de lo que ellos me informaron, porque yo no estoy verificando de que las cámaras funcionaban y que se les suscitaba este problema de que cuando existían inconvenientes técnicos que dejaban de funcionar alguna, la empresa a veces demoraba en venir y a veces se había suscitado problemas que habían pasado varias semanas. Entonces, bueno, era el inconveniente que ellos manifestaban tener. Pero bueno, ellos, yo le habíamos planteado que hagan la gestión entre el ministerio, te hablo... Y bueno, ellos después nos avisaban que ya la habían venido a reparar. Bueno, cuando se demoraban, se hacían los reclamos, después aparecía la solución. Eso es lo que conocemos nosotros. Después, no te puedo decir por qué uno no está en el día a día. Y aparte de eso, también una información privada, secreta, del monitoreo que hace la policía por cuestiones de seguridad que ellos manifiestan. Incluso en la ciudad de Córdoba, el Ministerio de Gobierno ha inaugurado hace semanas un lugar modelo de monitoreo. Y ya tenemos hoy, estuvimos en la reunión, que hay comprometidos e inversiones entre los cuales están kits de cámaras, de 8 cámaras nuevas para Marcos Juárez. Así que bueno, vamos a trabajar con el apoyo del gobierno a tratar de que acá en Marcos Juárez tengamos este sistema con estas características.